¿Qué fue? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero quieres saber si te hagas? Sí, ¿qué hagas? ¿Pensas de mí? Lo puedo ¿Pensas de mí como su esposo promete ser fiel a él en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad? ¿Pensas de mí como su esposo promete ser fiel a él en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad? ¿Qué es lo que se nos nos dais? ¿Quién hemos sentido? ¿Ho Pourquoi? Gracias 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 ¿Qué le falta de café en la pobreza, en la pobreza, en la unimo, en la unimo, en la pobreza? ¿Se guEP? ¿Se guín cómo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!